¡Tiro de gracia! 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 ¿Cómo están mi gente linda y hermosa? Muy bien ustedes chiquillas Oye, chiquillas ¿Ustedes van para el sector de Reinalden? ¡Sí! Ya, las quiero ver ¿Quieres hacer una invitación acá? Estas dos muñecas Conocen Parte de la cultura del hip hop y el funk Ahí junto a los tetas ¿Y cuál es el hombre valiente acá de De la concentrada para chicole? ¿Cómo? ¡Así estoy yo! ¡Tiro de gracia! 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 Ahí, porafar Ya, porque eran otras Lalalalalala ¡Lala lala lala lala! ¿Quieren que le doy. fuerte aplauso? A mi palma. El numero uno. Mi mano derecha. Sebastián Árigo en mi parra. ¡Respeto! ¿Puedo improvisar? ¡Puedo improvisado! Bueno Lalalalalala Laalala A ver tu voto S Lindsey SE Y E Y E E E EVEN SE Y E E E E EVEN SE Y E E EVEN Se Control出來 la cosa Freestyle 9 De turismo C0 Esta es la fiesta de los 90 Juan Yo les echo Una 주cia ¿Quién dijo nuevas sensaciones? Y este día comienza así ¡Esto es un tiro de gracia! ¡Cusica de vida! ¡Vos amigos! You and me You and me You and me You and me Say clap your hands Everybody Clap your hands Everybody Take clap your hands Everybody ¡Yay! Y la historia comienza así Soy solo con el tonelos caminando por las que ¡Esto es un tiro! Teniendo nuevas sensaciones para ti ¡Para mí! ¡Oven de la pueblo viejo! Pues yo también te quiero Siempre salvaguardando a quien me está mirando Y ya respeto A toda la vieja escuela en un encuentro No entro Nunca he sido protesto Sigo más piedras sobre esto Sigo aventinado por las aventuras del sol ¡So! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!